...porque Argentina trabaja y que el plan pueda bajar a que la aproveche. Claro, hay 8000 personas cargadas, eso es lo que no se da cuenta del quinerismo, que hay 8000 personas cargadas y sale anoche ha salido el ministro de acción social de Catamarca diciendo que Argentina trabaja, no baja a Catamarca y entonces ¿qué carajo están haciendo el quinerismo? que está llevando microemprendimiento, está engañando a la gente, que en realidad Argentina trabaja acá, entonces ¿qué es lo que se ha hecho con las documentaciones de la gente, de las 8000 personas que han ido a Buenos Aires? Entonces quiere decir que en realidad no han estado engañando el quinerismo, que está haciendo política, está haciendo política el quinerismo, lo está haciendo que era mal al propio gobernador, al propio gobernador, entonces quiere decir que en realidad con nosotros, yo por lo menos vengo trabajando hace 7 meses y jamás escuché desde el Ministerio de la Nación que Argentina trabaja, no bajaba a Catamarca. Ahora el ministro dijo que al menos en este año no iba a bajar. La fecha está del primero al 5 de octubre está la fecha, y creo que no se puede postergar porque ya vienen postergando fechas. Ahora Moreno, ¿de quién es la responsabilidad entonces? ¿Del gobierno provincial o del quinerismo? No, del quinerismo, del quinerismo, porque ellos, estaba Mera Figueroa, Silvia Aria, lo estaban usando a Julio Moreno, a Carmen Moreno, para hacer política con la gente, se han recibido para microemprendimiento, montones de documentaciones, quiere decir que ellos están esperando que llegue a las elecciones, para directamente, para competir con el Frente Cívico, nosotros, en realidad, no tenemos nada que ver con la política, lo que nosotros queremos, que el gobierno de la Nación le dé solución a la gente, ya que el gobierno del turno no le da solución.